Hola, en esta presentación os hablaré de los principales criterios para la selección de un robot industrial. Los objetivos de la presentación son, por un lado, conocer cuáles son los principales criterios en los que debemos fijarnos para seleccionar un robot industrial, siendo la aplicación para la cual será utilizado uno de los criterios más importantes y que afectará principalmente al tipo de robot. Por otro lado, veremos la importancia de otros criterios como la carga de trabajo, el número de grados de libertad, el área de trabajo del robot, la repetibilidad y precisión, así como los límites articulares tanto en posición, velocidad y aceleración. Para poder seleccionar un robot, os muestro los principales criterios que nos permitirán reducir el número de opciones para poder seleccionar el robot más adecuado. Uno de los principales criterios, como ya hemos comentado, es la aplicación para la cual será utilizado y que definirá principalmente el tipo de robot a usar. A partir de ahí, utilizaremos otros criterios como la carga de trabajo, el número de grados de libertad, el área de trabajo y repetibilidad y precisión, así como los límites articulares, que nos permitirán reducir aún más las opciones a unos pocos modelos entre cada uno de los principales fabricantes de robots. La decisión final dependerá probablemente, una vez realizada y reducida esta selección de modelos, a otros criterios como veremos al final de la presentación. Como he comentado, la aplicación en la que pretendemos utilizar un robot condicionará fundamentalmente al tipo de robot a seleccionar, ya que cada uno de ellos es más adecuado para cada una de las aplicaciones. Los robots manipuladores clásicos son adecuados para aplicaciones de manipulación, soldadura, pintura, entre otras aplicaciones, gracias principalmente a su gran flexibilidad y capacidad de cargar y descargar materiales. Los robots SCARA son apropiados en aplicaciones de ensamblaje, con un coste más bajo que el robot articulado anterior y con un área de trabajo razonablemente adecuada. Los robots cartesianos son muy apropiados cuando se dispone de aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga de trabajo. Por otro lado, los robots Delta son idóneos en industrias como las farmacéuticas, electrónica y alimentación, gracias a su gran precisión y rapidez. Por último, en aplicaciones en las que tengamos que el robot tenga que trabajar junto con los seres humanos, los robots colaborativos son nuestra mejor opción. La carga de trabajo de un robot se define por la capacidad máxima de transportar una carga. Además, esta carga dependerá principalmente de la distancia a la que está con respecto a lo que es la brilla del robot, ya que lo importante al final es el par máximo que es capaz de generar el robot en cada una de sus articulaciones. En este caso, el peso de la herramienta y cualquier otro accesorio deberá ser también considerado como carga a transportar. Los robots con mayor capacidad de carga de trabajo son los robots cartesianos, por su estructura. Luego tenemos también los robots manipuladores y colaborativos que tienen una carga de trabajo razonablemente elevada. Finalmente, con una carga significativamente menor están los robots SCARA y Delta. El número de grados de libertad afectará principalmente a criterios como el área de trabajo y el precio. Sin embargo, considero que es importante diferenciar entre los robots que tienen entre 3 y 4 grados de libertad, como los robots paralelogramos, los robots SCARA, los robots Delta o los robots cartesianos. Se trata de robots que por lo general tienen un espacio de trabajo más reducido que los robots manipuladores y colaborativos y que por lo general estos últimos suelen tener 6 o incluso 7 grados de libertad. Esto no afectará no solo a lo que es el área de trabajo sino también a la capacidad de manipulación, ya que los robots con más grados de libertad son más diestros, para poder ejecutar una misma tarea pudiendo realizarla desde múltiples configuraciones. Y por tanto esto es algo que deberíamos de considerar. Aquí mostramos las típicas áreas de trabajo de los diferentes tipos de robots, con el propósito de que entendáis la importancia de seleccionar un tipo de robot u otro, incluso aunque ambos puedan ser utilizados teóricamente para la misma aplicación. Cuanto mayor sea el área de trabajo, el robot podrá utilizarse por lo general en un mayor número de aplicaciones. Los robots manipuladores presentan un área de trabajo grande, como la que se muestra, pudiendo acceder incluso por la parte detrás del robot, mientras que los robots paralogramos tienen un área de trabajo más reducida, para unas dimensiones similares a las del robot manipulador clásico. Los robots delta tienen un volumen de trabajo típicamente como el mostrado en la figura, con forma de una parábola 3D, mientras que los robots cartesianos tienen un área de trabajo cúbica, son, como podéis ver, muy sencillos de poder trabajar con ellos. Los robots SCARA tienen un área de trabajo como la mostrada de la figura, pudiendo cubrir un área también simétrica al otro lado de la figura. Finalmente, si el área de trabajo de un robot no es suficiente, quisiera mencionar que existen soluciones industriales que nos permiten ampliar este área de trabajo. Normalmente esto se hace a través de plataformas móviles, es decir, que el brazo robot se monta encima de una plataforma móvil, o también se fijan a determinados raíles que nos permiten mover el robot en una determinada dirección, lo que nos permitirá ampliar el área de trabajo. La repetibilidad y precisión son dos conceptos diferentes, y que deben ser considerados también para seleccionar un robot u otro. Normalmente los robots industriales son precisos y repetitivos, pero estos términos por lo general son relativos a los requeridos por la propia aplicación, es decir, que en una aplicación el concepto de precisión es diferente a otra aplicación. Y por tanto, si un robot no es preciso, las posiciones alcanzadas serán diferentes a las programadas, y esto puede estar fuera de lo que nosotros consideramos adecuado para nuestra aplicación. Mientras que si un robot no es repetitivo, cada vez que tratemos de alcanzar esa misma posición, en realidad lo que ocurre es que se alcanzan posiciones cercanas, como si tuvieran un ruido que está asociado precisamente a esta imprecisión. Los límites articulares de los robots son criterios que también deben ser considerados. Los límites de posición afectan directamente al área de trabajo, pero además de la posición también debemos de considerar otros aspectos como la velocidad articular máxima, que es capaz de alcanzar cada una de las articulaciones del robot, y que por lo general será diferente en cada una de las articulaciones. Y además de la velocidad máxima, también es importante considerar la aceleración, que afecta al tiempo en el que tarda el robot en alcanzar dicha velocidad máxima. Una vez hemos reducido significativamente las opciones para poder seleccionar el robot más apropiado para nuestro problema, en concreto, es cuando entran en juego otros criterios y que suelen ser los que acaban determinando o decidiendo cuál es el robot que finalmente escogeremos. Evidentemente, el precio del robot es un factor muy importante a considerar, así como el mantenimiento que requiere. También la capacidad de comunicar con otras máquinas o el software utilizado, el que ofrece el fabricante. En este caso también, por ejemplo, el peso del robot podría ser determinante, especialmente si han de ser montados en raíles o envases móviles. Así como incluso el nivel de protección IP, es decir, el nivel en el que el robot estará protegido frente a elementos externos, como pudiera ser, en el caso más extremo, polvos o incluso líquidos también, por ejemplo. ¿Vale? Y finalmente, la marca del robot, es decir, el fabricante, suele ser un criterio también determinante porque esto nos permitirá aumentar las capacidades de compatibilidad con otros robots o sistemas que actualmente dispongamos en nuestra planta, nuestra industria. Bien, en esta presentación he realizado una reflexión al respecto de lo que considero que son los criterios de selección más importantes a la hora de poder escoger un robot industrial. Muchas gracias.